Hoy, uno de los programas más famosos de Televisa, da mucho de que hablar en las redes sociales, y en esta ocasión, llegó el turno de Damaris de causar completo revuelo por un libidinoso baile que protagonizó en televisión. Todo comenzó cuando la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP publicó un vídeo en el que apareció Damaris en su segmento llamado Ponte Fit, donde enseñó a los demás conductores a hacer un twerking espectacular. Lo insólito del asunto es que en el vídeo se logró apreciar que ninguno de los conductores le hizo caso a la conductora Damaris mientras realizaba su increíble twerking, un hecho que causó muchas risas entre los cibernautas. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios comenzaron a criticar a la conductora Damaris por salir en el programa hoy y dejar enamorándonos. Los cibernautas, otros cibernautas, por el contrario, animaron a la joven a salir adelante, sin poner atención a las críticas. No le entendían, no le ponían atención, Janet García le robó todo el foco y ella por más esfuerzo que hizo, pasó a segundo plano. Definitivamente se dio cuenta de que hoy no es lo mismo que enamorándonos, le falta mucha presencia escénica, la neta si me dio un poco de pena ajena, se moría de ganas de gritarles como en enamorándonos para que le hicieran caso, fueron algunos de los comentarios en Facebook. Gracias por ver el video.